Y la gobernación de Arauca se rajó en el informe anual de desempeño fiscal ante el departamento de planeación nacional. Secretario de Hacienda dice que no lo han notificado. La gobernación de Arauca se rajó en el informe anual de desempeño fiscal ante el departamento de planeación nacional de NP. El departamento de Arauca se ubicó en el puesto número 32 a nivel nacional. En efecto está midiendo solamente son las transferencias nacionales y si nosotros vamos a ver eso es verdad, las transferencias que tiene el departamento de Arauca han sido literalmente muy pocas a pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho con los recursos que le corresponden, incluso los mismos de regalías que son del departamento, es toda una lucha que ha hecho el señor gobernador para poder aprobar los proyectos. El secretario de Hacienda departamental de Arauca señaló que en la cumbre de secretarios de Hacienda se analizó esta problemática. Casualmente la semana pasada en una cumbre de secretarios de Hacienda de todo el país miramos eso, hay una encuesta de la OIT donde el gasto público está concentrado en el gobierno nacional, el gasto público dándole cumplimiento a la ley 617 haciendo un promedio general no llega al 10%, está sobre más o menos el 8% de los territorios en Colombia, lo que quiere decir que el resto de gastos están centralizados. Las transferencias son del gobierno nacional más no de las gestiones del gobernador de Arauca. Son transferencias, digamos, si nosotros vamos a mirar el sistema general de participación, nosotros tenemos que tener en cuenta que desde el acto legislativo del 2001 que pasó de situado fiscal al sistema general de participación, el sistema general de participación viene con una destinación específica y básicamente es para cubrir el salario de los docentes y por otra parte un porcentaje muy, muy, muy mínimo para lo que tiene que ver para agua potable y saneamiento básico, pero eso ya es inamovible y de hecho eso queda presupuestado a nivel nacional y se haga o no se haga gestión, los recursos deben llegar. El funcionario manifestó que puede ser una alarma pero que hasta el momento a Arauca no le han notificado. Pues sí, digamos que puede haber una alarma, primero que todo no es, a mí por ejemplo no me ha llegado oficialmente, por ahora lo que encontramos es un borrador, pues habría que mirarlo y el componente que tenemos del tema de transferencias, digamos, qué más incide. Entonces nosotros podemos mirar que otros departamentos, quizás como la Guajira, pues seguramente por temas de, acuerden que allá hubo un paro nacional y seguramente no, le enviaron una cantidad de recursos al departamento, pues precisamente para suplir. Entonces seguramente pues el departamento de Arauca, a pesar de todas las inmensas gestiones como le digo que ha hecho el gobernador para lograr los recursos de salud, para los recursos de educación, también debemos tener en cuenta algo, es que los recursos que financian el tema de transporte escolar son del departamento, ¿por qué razón? Porque la nación no se ha hecho responsable de una obligación que es de la nación y no del departamento. Al comparar el marco fiscal el año 2015 con el año 2020, se reduciría en un 65%.